Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te doy la bienvenida a la energía de lanza de luz. El día de hoy analizaremos esta maravillosa carta para el mes de febrero 2020. Este arcano maravilloso que es el sol, que se puede convertir en fuego para transformar, para quemar toda energía negativa, para alejar todo lo que no convenga a nuestras vidas, pero también para poder acercar todo lo que sea necesario que necesitemos para este maravilloso mes de luz, de calor y de fuerza. Si observamos esta carta, notaremos que tiene unos colores cálidos, y que el amarillo y el anaranjado son los que dominan. Vemos un sol grande en el centro. Este nos da calor, nos ayuda a ver las cosas claras, nos hace sentirnos cómodos y seguros, representa nuestra parte consciente. El sol, da vida a la naturaleza que viene representada por girasoles, planta solar por excelencia. Debajo, hay un niño que va desnudo, lo que nos indica que podemos mostrarnos tal cual, sin esconder nada. Podemos ser francos y claros. Está encima de un caballo, símbolo de nobleza, con su mano sostiene una gran bandera naranja, actúa con pasión y energía. El sol nos ayuda a conectar con nuestra infancia, con nuestro niño interior. Esta semana, intenta conectarte con él, con ella. Diviértete, muéstrate tal cual, no te escondas. Intenta ser espontáneo y natural. También es un buen momento para salir al exterior y notar el calor y la energía de este astro rey. Este mes será maravilloso en tu vida, porque yo te lo decreto. Porque yo, Uriel, tu terapeuta espiritual, decreto para ti y para toda mi familia de la energía de lanza de luz, que este será un mes maravilloso, en el cual tu corazón volverá a sentir, en el cual estás listo, lista, preparado o preparada para recibir el nuevo amor que el universo te mandará. El amor adecuado a tu vida, el amor que necesitas para darte cuenta que estás vivo, que estás viva y que vas a poder salir adelante nuevamente, que vas a poder hacer frente a las adversidades, que vas a poder llegar al éxito y a la fortuna, que vas a poder llegar a esa meta que te has propuesto. Solo tienes que desearlo, solo tienes que sentirlo, solo debes necesitarlo, quererlo, anhelarlo. El amor que este maravilloso mes de febrero 2020 pondrá en tu corazón, en tu entorno y en tu conciencia, es para que te des cuenta que estás vivo, que estás viva, que es necesario que vuelvas a vibrar, que te des la oportunidad de amarte, de amar a alguien más, de amar a la persona que está a tu lado y que hasta el día de hoy no has sabido valorar. Date cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor. Date cuenta de todo lo que existe y todo lo que el universo te ha permitido vivir. Si estás pasando por una enfermedad, no te preocupes, porque en el momento en el que te comiences a amar, a respetar, a necesitar y a valorar, este mes vas a sanar. Si no tienes trabajo, no te preocupes, ocúpate, ámate, date cuenta de todas las necesidades económicas, materiales y emocionales que tienes, para que te impulses a salir adelante, para que des un paso más, para que toques una puerta y si no se abre, toca otra. Y verás como en el momento en el que te ames, te necesitas, te quieras, las puertas laborales se van a abrir. Si lo que tú estás buscando y lo que tú anhelas es tener una pareja a tu lado, es tener un novio, una novia, poder compartir todo lo que la vida te está dando, poder tener un soporte, primero necesitas amarte tú, primero necesitas valorarte y respetarte tú, para que el universo se dé cuenta que estás listo y lista y en ese momento te mande al amor adecuado a tu vida. Recuerda, las parejas, los novios, las novias, no son un complemento en nuestra vida, son un ser que nos va a acompañar, que va a disfrutar y a compartir sus momentos y nuestros momentos y que nos hará pasar momentos agradables y que cuando ya no sean momentos agradables, tengamos la capacidad de detectar, admitir y corregir que algo está pasando y si se puede corregir, hacerlo y si ya no hay nada que corregir, dejarlo ir o dejarla ir. Este mes, aprende a convivir con tus sociedades, aprende a convivir con tu familia, aprende a convivir con la gente de tu trabajo, aprende a convivir con tus amigos, aprende a convivir con tu pareja, aprende a convivir contigo mismo, contigo misma. Este mes, deja de pelear, ya no pelees, ya no luches, date cuenta y date la oportunidad que también las demás personas tienen razón que también las demás personas se pueden equivocar y que también las demás personas pueden externar su pensamiento, su criterio, su conocimiento ya no utilices Facebook, Instagram, Twitter ya no utilices tus redes sociales para mandar indirectas porque lo único que haces es envenenar tu cabeza a envenenar tus emociones y este mes no es para eso este mes es para salir adelante, para disfrutarlo, para gozarlo deja de pelear ya no pelees contigo, ya no pelees con el de al lado ya no pelees con tu jefe, tu jefa, tu compañero, tu padre, tu hermano, tu esposo, tu novia ya no pelees mejor disfruta lo que tienes date cuenta que estás rodeado de gente maravillosa y si la gente que está a tu alrededor no es tan maravillosa como tú eres y como tú quieres entonces hazte a un lado y camina hacia otro lugar para que te empieces a rodear de gente maravillosa y nunca nunca pierdas tu espiritualidad la espiritualidad no es andar vestido de blanco la espiritualidad no es hablar bonito la espiritualidad no es traer un rosario o la imagen más grande o poner la veladora más hermosa o dar un buen consejo la espiritualidad es la paz la confianza que tienes en tu poder superior en ti y en lo que te rodea todos los días de este maravilloso mes de febrero 2020 medita ora conócete háblate hámate entiéndete todos los días debes orar platica con tu poder superior como tú lo concibas hazle saber qué es lo que tú quieres qué es lo que tú necesitas también agradecele ella lo sabe pero desahógate háblalo te comparto estos pensamientos te comparto esta emoción porque quiero que este maravilloso mes sea de éxito de prosperidad de salud física mental y espiritual porque te lo decreto porque a partir de hoy todo lo que tú pidas a partir de este momento de conciencia y de reflexión en el cual me estás acompañando todo lo que tú pidas se te dará y se te concederá todo lo que tú necesitas lo tendrás todo lo que tú anhelas se te dará todo lo que ya no necesitas que esté en tu vida se alejará pero no lo retengas deja que se vaya lo que sea dale las gracias al cambio dale las gracias a una nueva oportunidad te decreto un mes de febrero 2020 maravilloso un mes de éxito un mes de prosperidad te lo decreto te lo auguro de todo corazón soy Uriel tu terapeuta espiritual y así me puedes encontrar en todas las redes sociales facebook instagram youtube twitter uriel uriel terapeuta espiritual me despido desde la energía de lanza de luz y nos estaremos viendo a lo largo de este maravilloso mes gracias 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 y recuerda que todo lo que tú pidas se te conceda que todo lo que tú necesites llegue si deseas contactarme lo puedes hacer en mis redes sociales o en mi número telefónico soy Uriel tu terapeuta espiritual hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!